Bueno amigos de Manizales, al desnudo y continuamos con información de interés, nuevamente en la casa Stefi, pero esta vez para compartirnos un tema espectacular, Compartiendo Sonrisas. Hola Stefi, ¿cómo estás? Muy bien Santi, feliz de estarles contando a todos nuestros webvidentes de esta campaña tan hermosa que se llama Compartiendo Sonrisas, llenemos de magia esta Navidad. Bueno Stefi, ¿cómo llegas tú a sumarte a esta campaña? Eso fue gracias a Sergio Gaviria, él es el alcalde juvenil de aquí de la ciudad, creo que ustedes ya lo conocen y él es el que está liderando esta campaña en compañía de Laura Castaño, que es la directora precisamente de la Fundación Aires de Esperanza. Yo conozco a Sergio hace un tiempo y él me dijo, como tengo una idea para este diciembre, quiero darle regalos a niños venezolanos, le dije de una, él sabe que a mí me encantan las obras sociales y más si tiene que ver con niños, entonces pues yo no pensé que fueran 800 niños, la sorpresa fue grandísima y yo le dije, tú estás loco, pero pues está loco él y estoy loca yo también que lo sigo. Y todos los que se sumaron. Y más de 100 voluntarios que tenemos ya en esta campaña, estamos locos todos, pero sabemos que vamos a cumplir esta meta por un objetivo muy bonito. Y una de las cosas que ustedes están resaltando es, son niños, porque también se ha estado preguntando en diferentes medios y por ahí tú sabes algunos opinadores de por qué niños venezolanos y no niños de Manizales, ustedes resaltan, es que son niños. Claro que sí, es un estigma que se tiene aquí en Manizales lastimosamente, bueno y en todo Colombia, con la población venezolana es algo muy difícil de quitarle a las personas, pero aquí no son niños venezolanos, ni son niños colombianos, ni son niños manizaleños, simplemente son niños. Y pues todos en la campaña decimos lo mismo y es que ellos ni siquiera saben a veces por qué están aquí en Manizales, por qué los separaron de sus familias, incluso de sus padres en algunos de los casos y es algo muy triste porque al fin y al cabo ellos en su inocencia no entienden qué es lo que está pasando, entonces no debemos juzgarlos por eso, no debemos estigmatizarlos, simplemente por ser de Venezuela, ellos son niños y merecen ser felices como cualquier. ¡Gracias! Bueno Estefin, entonces la invitación es para el 19 de diciembre, pero todas están a tiempos y de pronto hay personas por ahí que deseen sumarse para compartirle sonrisas a estos niños, ¿cuál es la invitación? Claro que sí, la invitación es que participen de esta campaña donándonos un regalo, un regalo por persona de verdad que va a ser la diferencia, son 800 niños los que vamos a tener el 19 de diciembre en la Universidad Autónoma. En horas de la tarde. En horas de la tarde, va a ser de 1 a 6 de la tarde el evento, vamos a tener artistas en vivo, yo me estoy encargando de lo que es la convocatoria de los artistas en compañía de Luisa Franco, que es otra cantante de acá de la ciudad, también soy la encargada de lo que son medios de comunicación, haciendo toda la difusión en la ciudad de Manizales para que las personas se enteren de esta campaña y sepan cómo puedan colaborarnos. Tenemos unos bonos, que es un convenio con Mundo Mágico, estos bonos los pueden adquirir en los diferentes centros de acopio que tenemos en la ciudad de Manizales y también en estos centros de acopio hay unas cajas donde pueden depositar su regalo, ahí vamos a estar haciendo toda la recolección porque se lleva un censo con cada uno de los niños, con su nombre, con su edad, además de eso tenemos algo muy bonito que vamos a hacer con estos regalos y es que cada uno va a llevar una tarjeta, no la tengo aquí en este momento, pero te voy a enviar la imagen, mejor dicho, para que la tengas ahí. Obviamente es una tarjeta que va a estar llena de mucho amor, va a llevar mensajes escritos por todos los manizaleños, esperamos que las personas se unan a esta campaña y escriban un mensaje para estos niños de bienvenida, de apoyo, para que sepan que aquí son bienvenidos, que tienen un lugar donde pueden estar tranquilos sin ningún problema y cada tarjeta obviamente va a llevar el nombre de cada niño para que sepa que cada regalo fue elegido especialmente para cada uno de ellos. Por aquí tenemos la tarjetita. Me encanta. Esta es, ahí está el para para que escriban el nombre del niño o la niña y el espacio para escribir el mensajito, esto pues les va a dar de pronto un poco más de alegría al saber que cada regalo fue seleccionado principalmente para ellos. Bueno, Stefi, ya sabemos que hay diferentes centros de acopio, también pues se pueden redireccionar a la Universidad Autónoma, Sergio Gaviria, alcalde juvenil, hace parte de esto, Laura también de la Fundación Aires de Esperanza, me encanta este tipo de iniciativas porque son iniciativas de ciudad, a veces de pronto algunos líderes artistas utilizan de pronto su fama, su reconocimiento para otro tipo de cosas, pero en este caso para compartirle sonrisas y sobre todo a niños venezolanos, niños. Totalmente de acuerdo, son niños, simplemente son niños, incluso solo van a tener un acudiente por núcleo familiar, lo podemos decir así, porque hay mujeres también, hay mamás que tienen cinco o seis niños, obviamente no van a ir un papá por niños, sino que si tiene seis hijos va la mamá acompañando a los seis hijos. Entonces esto es algo para ellos, vamos a tener eventos de recreación, vamos a tener saltarines, vamos a tener apoyo de personas especializadas en trabajo con niños, para que tengan una tarde llena de felicidad y obviamente pues al final darles sus regalos, cantar la novena con ellos, porque como ya lo hemos hablado anteriormente y también fuera de cámaras en Venezuela, no cantan villancicos. Sí, algo particular. Claro, para nosotros es muy extraño, también ellos no conocían alumbrados, ellos no saben que es un alumbrado en la calle, y te voy a dar de una vez la noticia, hicimos un convenio con la CHEC, ellos nos brindaron uno de sus buses eléctricos por tres noches, precisamente vamos a estar miércoles 11, o sea... Sumándose a esta causa social. Sumándose a esta causa, ellos sí, nos dieron este bus, vamos a llevar a los niños miércoles 11, jueves 12, viernes 13. A partir de hoy. A partir de hoy. Hoy comienzan los recorridos con los niños, son dos recorridos hoy miércoles, dos recorridos mañana jueves, y un recorrido el viernes. Vean, les mostramos, vean, aquí ya está el equipo, los niños, los papás, ahí van llegando, y allá al frente tenemos el bus. Vamos a salir de puntos estratégicos, obviamente porque son familias que caminan por la ciudad, no tienen un medio de transporte, entonces tratamos de que quedara en puntos centrales para que ellos pudieran acceder fácilmente al bus. Van 23 niños por bus, con 5 adultos a bordo, que van a ser parte de la Fundación Aires de Esperanza, y parte de los voluntarios. Entonces los vamos a llevar por toda la ciudad, a que vean el alumbrado tan bonito que tenemos aquí en Manizales por esta Navidad, y que conozcan un poco más de la cultura de nosotros. Solo con una pequeña gestión, solo con pedir una voz de ayuda, se pueden lograr este tipo de cosas. Me encanta lo que están haciendo, y ya ustedes saben, el 19 de diciembre los esperamos en la Universidad Autónoma, y si no, tenemos redes sociales para que se comuniquen si de pronto quieren donar el regalo, o de pronto se manifiestan de otra manera. Claro que sí, pueden seguirnos en redes sociales como Fundación Aires de Esperanza, en Instagram y en Facebook, como Sergio Gaviria R, en Instagram también, y a mí me pueden seguir como estefi.music, me pueden preguntar lo que necesiten, si quieren donar un regalo y no saben cuáles son los centros de acopio, me pueden escribir, les pueden escribir a ellos también, y si quieren adquirir un bono, también cualquiera de los voluntarios, estamos disponibles, tenemos los bonos también nosotros, entonces solo es que nos escriban, aquí no hay excusas, un regalo por persona va a ser la diferencia. Compartiendo sonrisas, Stefi, tenemos una charla pendiente antes de terminar el año, porque vamos a profundizar también un poco de esa otra cara, esa otra mirada de esta artista manizaleña, sigan muy sintonizados y pendientes de esas entrevistas, porque se suman varias ONG y diferentes líderes de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!